El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, anunció este martes que no pedirá asilo político en Bélgica, aunque pretende permanecer en el país hasta tener seguridad jurídica. Según Puigdemont, su presencia en la capital belga responde únicamente a la necesidad de tener un local seguro para continuar trabajando por la independencia de la comunidad autonómica española. El líder independentista se dijo víctima de un deseo de venganza de Madrid y denunció lo que considera una politización de la justicia española. Puigdemont aseguró que no pretende huir a la acción de la justicia, pero se dijo convencido de que su juicio en España no sería justo. Calificó la suspensión de la autonomía de Cataluña y los cargos en su contra como una ofensiva altamente agresiva y sin precedentes contra el pueblo de Cataluña. Afirmó que el gobierno regional catalán ha siempre estado abierto al diálogo franco, pero el gobierno español prefirió ignorar el problema independentista y responder con la represión. Con información e imágenes de Marcia Bixoto, corresponsal en Bélgica, Notimex.